Esta es la bocatoma en el sector de Colina Campestre, que afectó al suministro de agua para más de 48 mil usuarios garroteros. Con apoyo del ejército, se trabajó para retomar el abastecimiento del vital líquido en la Villa de San Carlos. Desde ayer a las 3 de la mañana se empezó a trabajar, llevamos más de 30 horas trabajando allá de manera permanente. En este momento tenemos aproximadamente unas 35 personas, personal operativo de la Piedecuestana de Servicios Públicos y de igual manera de gestión de riesgo de la alcaldía y el ejército nacional que nos está apoyando. Sin embargo, los Piedecuestanos se las ingeniaron para abastecerse de agua. Algunos acudieron a fuentes cercanos y aprovecharon para darse un chapuzón durante el puente festivo. Toca aprovechar toda esa situación, agradeciendo que hoy es festivo y está la gente. Nosotros podemos venir hasta acá. No tenemos agüita, patrón, desde anoche, desde ayer. Entonces toca venir a sacar aquí, al menos para los baños, porque qué más. Para la comida tenemos del tanque, pero para los baños y para uno bañarse, ¿no? Falta agua para los baños, para uno bañarse, para hacer aseo, cualquier cosa. Puede ser para el baño, para el baño ya, con otro se soluciona. No, difícil para todo el mundo porque vean cómo nos toca venir hasta por acá, llevar agua y no es ni para comer ni para nada. Otros esperaron los carrotanques que llegaron a los barrios con el apoyo del ejército, la defensa civil y los bomberos, entre otros organismos de socorro. No, esto es terrible para uno como madre de cabeza de hogar, sin agua, los niños, sin poder bañarse ni ir al baño ni nada. Un poquito frustrante, ¿no? Porque cada vez que se presentan lluvias, se presenta este problema. O sea, este problema viene de tiempo atrás. Entonces, no, no, el gobierno no hace, ¿por qué no hace algo? Como solucionar algo, como algo para casos de emergencia como este, ¿no? La comunidad espera que se generen mejores planes de contingencia. Pon la boca a toma afectada para evitar que futuros aguaceros dejen nuevamente sin agua potable el municipio. Pon la boca a horas. Gracias por ver el video.